Con el agua entre las manos Mis alas voy llevando Ya el fin de volar Caminando sobre la arena Construido en un castillo Donde nadie puede pasar Donde vos se hace mal Que destruyes hermanos Con sus olas me vas a romper Y de poco alejante A veces sufriendo la sequía A tu tormentoso mar ¿Qué pasa en el mar? ¿Qué pasa en la arena? Yo quería ser sirena Pero solo soy la arena ¿Qué pasa en la zona? ¿Qué pasa en la marea? Yo quería ser sirena Pero solo soy la arena Con mi voz voy entonando ¿Qué pasa en la arena? ¿Qué pasa en la arena? ¿Qué pasa en la arena? Yo quería ser sirena Pero solo soy la arena ¿Qué pasa en la zona? ¿Qué pasa en la marea? ¿Qué pasa en la zona? ¿Qué pasa en la arena? 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 ¿Qué pasa en la arena?